Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver el lunes, el lunes, tal vez mañana no estemos en el aire, no estoy seguro todavía. El domingo sí vamos a estar, pero no sé mañana, le aviso en el transcurso del día. Vamos a ver, Fuerza del Pueblo tiene su marcha que sale desde el puente de la 27 hasta la George Washington, hasta el malecón de la República, va a cruzar de norte a sur la ciudad de Santo Domingo. Y hay muchas expectativas con esto. Fuerza del Pueblo se esmeraba, ha trabajado fuerte en esto. Y miren lo que encontré, déjame ver si lo pongo aquí, si lo puede. Miren esto. Esa es la convocatoria que hacen a la marcha del pueblo. Contra el desempleo, el hambre, los altos precios y la inseguridad. Esos son los cuatro ejes que mueven esa marcha de la Fuerza del Pueblo. El próximo lunes, que es feriado, porque es Día del Trabajador Dominicano. Eso es Fuerza del Pueblo. Vamos a ver que, miren todos los preparativos y cómo invita Fuerza del Pueblo a la gente. Que se vayan para ti a comer, o para Miami, o para Nueva York. En contra de los altos precios, ¿qué opinión le merece esto? Tuvieran hacer esa misma protesta la Fuerza del Pueblo en Nueva York, en Estados Unidos. Este lunes, primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Vamos todos a marchar junto a Yoner Fernández y la Fuerza del Pueblo. Por el alto costo de la vida, por la rebaja en los combustibles y en contra del desorden de todos los servicios sociales. Vamos a decirle no. Vamos a decirle a este gobierno que somos dominicanos, que aquí nos quedamos para sacarlo del Palacio Nacional en el año 2024. Se van. Lunes, primero de mayo, 10 de la mañana, partiendo del Puente Francisco de Rosario Sánchez, hasta el Malecón de Santo Domingo. Que nadie se quede en casa. Vamos a decirle a este gobierno que se van. Y se van para siempre. Te esperamos. La fuerza del pueblo ha decidido el regreso a Medioces. Bien, escuché por ahí que decían que la marcha era política, pero claro que es política. No es un partido político que la está convocando. Ahora, tiene una razón social. En un país donde los sindicalistas se venden a los políticos, a los empresarios, la fuerza del pueblo está llenando ese hueco. Y hay gente que quiere que no lo hagan. Eso se llama el poder del dinero. Cómo el dinero aturde. Y cómo los medios le bajan línea a comunicadores que pueden tener buenos motivos, pero piensan, si no lo hago, me voy. Aunque privan en Superman. En un país donde los medios de comunicación no dicen nada de las injusticias que a diario se cometen. En un país donde el gobierno hace lo que le da la gana con el presupuesto nacional. Sin importarle la suerte que corra cada uno de nosotros. En un país así, un partido político hace una actividad así, y yo la califico de oportuna y necesaria. Porque imagínese usted, si usted por lo menos no tiene la posibilidad de vocear a pleno pulmón, al aire de ida, que se van en el 24, es cómo usted aguanta esta vaina. Yo le dije hace un año, para el 24 falta muchísimo, y todavía le digo ahora, para el 24 falta muchísimo, porque es que usted sabe las veces que usted tiene que ir a comprar al supermercado, a comprar los medicamentos, por las nubes todas. Wendy Santos Berroa sacó un corte el otro día, que estaba en España, compró una medicina aquí y otra allá, y mientras la medicina española le sacaba, le costaba, que eso yo estoy harto de decirlo, 20 pesos dominicanos la píldora, la dominicana, cada píldora, la misma medicina aquí en la República Dominicana, le costaba 450, 460 pesos, lo que es un abuso, y eso le resbala al señor Abinader, ni le importa, ni le interesa, pero no lo entiende también, porque es que el tipo, lo que tenía en el fondo, era lo que ya tiene, presidente de la República, amenazando con quererse quedar ahí a como dé lugar. Vamos a ver otra promo de Fuerza del Pueblo. Bien, yo exhorto a todos los pueblistas, y a los que no sean pueblistas, que se sumen a eso, el gobierno tiene que sentir la presión popular, de que sepa que ya está bueno de hacer todas las vainas que le lleven a la cabeza, olvidándose de los más necesitados. Ese es Franklin Labour, el arquitecto Franklin Labour, que es de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, que es uno de mis pueblistas preferidos, siempre tiene un perfil bajo, trabajador, incansable, y es uno de los hombres, de los grandes organizadores de este tipo de eventos que hay, no solamente en el pueblo, sino en el país. Ese hombre organizó un evento para el PLD cuando era PLDista, y en ese evento a Lionel lo aplaudieron más que Danilo. Y ya, ahí mismo Franklin Labour, que era un tipo apreciado por todos, pues, se convirtió en enemigo del conde de Monterrargo, porque él decía que no, que eso fue por Franklin Labour, vaina de Danilo. Bien, vayan todos a la marcha de Fuerza del Pueblo, el lunes, el próximo lunes, a las 10 de la mañana. Y así nos vamos, esperando que el programa le haya sido útil, e indicándoles que nos apoyen difundiendo estos espacios con sus amigos y contactos en las redes. Volvemos mañana.